¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a hacer las batallas más caras de toda la página. Batallas que podemos hacer de lo que queramos, 3.000, 4.000, 5.000 euros, pero que gracias a un sistema de Kidron no nos costará tanto dinero. ¡Vamos a descubrir cómo se hace! Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que tenéis activos con ese código BLACK que os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteazo para depositantes de 10 dólares, de 20 dólares, de 75, que ya tenéis disponible con 3 cuchillos mariposas, será este el sorteo mensual. Y el último sorteo que estará a punto de acabar cuando suba este vídeo de 90 dólares. Os recuerdo que si entráis en este podéis entrar al resto de manera gratuita, solo quedan 20 plazas, así que daros prisa. Ok chicos, pues vamos a ver el nuevo sistema que ha metido Kidron. Imaginaros que queréis hacer una batalla de cajas y queréis hacerlo de cajas que son muy muy caras. Vamos a poner la caja más cara, yo que sé, 5 cuchillos mariposa. Como veis no tengo fondos para hacerla. ¿Cómo puedo hacer la batalla sin gastarme tanto dinero? Con el modo préstamo. Vamos a ponerlo al 50% para que lo entendáis. En lugar de costarme la batalla 3.700 dólares, me cuesta la mitad de dinero, 1.856. Y la página lo que hace es que de todo lo que consigáis imaginaros, nos sale 8.000 dólares de premio, pues nos daría el 50%, por lo tanto serían 4.000 pavos. Vamos a ponerlo en el modo más exagerado, 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que la batalla, en lugar de 3.700, nos cuesta 371, pero de todo lo que consigamos nos da el 10%. Vamos a probarla para que lo entendáis chicos y chicas y que quede el ejemplo claro. Eso sí, espero ganar, si no gano se nos lía. Présamo, como veis aquí, del 90%. Vamos a realizar este 1 para 1. ¡De momento! Nos sale lo que nos interesa. ¿Qué queremos nosotros? Los cuchillos mariposas, chicos y chicas, para que podamos conseguir ganar la batalla y sobre todo que sea worth it, porque es una batalla muy, muy cara. Bueno, le sale el cuchillo mariposa, creo que nos adelanta por poquito. No os preocupéis chicos y chicas, aún hay posibilidad de comeback. Que no le salga otro cuchillo mariposa, por favor. Mi AK no tenía mejor pinta. ¿Qué nos va a ganar? Por favor, por favor. Un cuchillo, me toca, ¿eh? ¡Eh! Chicos, perdemos. No pasa nada, la volvemos a crear, chicos y chicas. Aquí hasta que ganemos para enseñaros cómo funciona. Joder. Venga, va, por favor. Primera batalla nos sale mal, pero no será... Bueno, iba a decir no será la única, no al revés. Será la única, por favor. Venga, de momento 400 pavos cada uno. Recuerdo que cada caja cuesta 700. Acá fue el Injector. Es un poquito más cara. Nos permite ir en cabeza. Perfecto, chicos y chicas. Necesitamos muchísimo más dinero. Necesitamos muchísimo más hits. Nos sale la Vimaca, fue el Injector. Por favor, a un cuchillo mariposa. Tiene que salir, por el amor de Dios. Ahí lo tenemos. No es el mejor de la historia. Es el Safari. 700 pavos. Y sacamos 600. A no ser que les haga un muy buen cuchillo mariposa. ¡Nos sale a nosotros! Ahora sí que sí. ¡Tacata! Conseguimos ganar. Y como veis, chicos y chicas, nos han dado el 10% de 5.333 dólares, que es 500 pavos. Nos ha costado la batalla 300 y nos hemos llevado 500. Yo creo que se entiende bastante bien. No lo voy a vender. De hecho, lo que voy a vender, que es lo que no me interesa, es esto de aquí. ¿Vale? Y vamos a por más, chicos y chicas. Este vídeo va a ser haciendo batallas que nunca podríamos imaginar haberlas hecho. Vamos a poner ahora, pues, la segunda caja más cara. Vamos a poner la de Carambit 2.900 pavos a un préstamo. Y le podemos poner, fijaros, antes lo hemos hecho al 90%, pues ahora al 80. Me vale 579. Modo clásico, por favor, que esta caja me dé muchos mejores drops que la anterior, que no nos ha salido tan rentable. Pero va, primera batalla, chicos y chicas, de cuchillos Carambit. Se empieza muy bien, 810 por un lado, 784 por otro. Segunda cajita, no está una Unita IG, tiene que ser más caro. Vale, perfecto, por un poquito. Tercera batalla, por favor, que suene la flauta, que suenen los Carambit. Nos toca la Prinsim. Venga, va, es una caja de 500 pavos. Tiene que soltar algo más. Tiene que soltar una Unita IG a la Prinsim. Me cago en la puta, me va ganando tú. Por favor, que no ocurra lo de antes. ¡Carambit! ¡Carambit! ¡Oh! ¡Ganamos! ¡Rebotamos, chicos y chicas! Y como veis, nos han dado básicamente el 20% de 3.800 pavos, que es 780, y volvemos a ganar. Vale, y ahora voy a hacer una batalla larga de cojones para explicaros por qué creo que esta es la mayor actualización de Keydrop. ¿Qué podemos hacer, chicos y chicas? Vamos a hacer 10 de estas, pero que nos salga el 90%. Préstamo, 90%, 545 pavos. Voy a ponerla en modo clásico. Vale, considero que esta es la mejor actualización de toda la historia porque, chicos y chicas, yo siempre me he quejado muchísimo de que en las cajas baratas no se consigue casi nunca nada. Las cajas de 1, 2, 5, 10 dólares es muy difícil rascar dinero. Entonces, con este sistema lo que conseguimos es que muchos de vosotros podáis abrir cajas más caras. La toca un bayoneta, fue de la madre que me parió. Por lo tanto, aunque hagáis un pressamo al 90%, habrá más hits. Y por lo tanto, chicos y chicas, considero que todos vosotros vais a ganar más dinero en esta página. Creo que este sistema... La toca un estileto en Marvel, fue de la madre que me parió. Por lo tanto, chicos y chicas, creo de corazón que este sistema para toda la comunidad es una absoluta barbaridad. Porque, lo he dicho muchas veces en batallas baratas, no se consigue ganar dinero. Ahora, con este sistema, vamos a ganar todos. Y yo creo que aquí Kidroff se la ha sacado. Así que enhorabuena quien haya decidido hacer este sistema porque me parece espectacular. Lo que no me parece tan espectacular, chicos y chicas, la palmada que me estoy pegando. Yo creo que es totalmente imposible de ganar, a no ser que nos toque, por ejemplo, un bayoneta Fade como la ha tocado a él antes. ¡Venga, va! Bueno, esta batalla... Joder, esta batalla ha sido espectacular, ¿eh? O sea, en una batalla de 8.900 nos hubieran dado 890 pavos, ¿eh? La voy a volver a crear, chicos. Yo creo que vamos... A ver, en la de antes ha pasado eso. Hemos palmado, pero después hemos ganado. Vamos a pensar que no se puede palmar dos veces seguidas a un modo clásico. ¡Venga, va! ¡Vamos al lío! ¡De momento! ¡Vimos cuchillos! ¡Venga, va! Y ojalá, chicos y chicas, bueno... ¡Vimos cuchillos! No, que le ha tocado en minimalware, bien fiel test. Quiero de corazón que me salga un muy buen cuchillo. Caja de Premium Knife, que como sabéis, no he probado porque es una barbaridad de cara. Pero, chicos y chicas, que gracias a este sistema podemos hacer batallas que sean una absoluta barbaridad. Que eso es lo que siempre queremos, que sean interesantes para todos nosotros, tanto para mí como para vosotros viendo este vídeo. Por cierto, decidme vuestra opinión en los comentarios de qué os ha parecido esta actualización. Yo creo que es lo más tocho que han hecho, lo dicho. Y lo creo... ¡Uuuh! ¡Tacatá! ¡Eso me gusta! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Vamos a atracarles! ¡Vamos a atracarles! Este es un sistema para atracar a la página. Cosa que me congratula. Eh... Vale, sacamos unos 700 dólares de diferencia. Os recuerdo, chicos y chicas, que todo lo que consigamos nos llevamos un 10%. Por lo tanto, aquí hay que rascar porque de momento creo que no me estoy llevando tanto. Venga, ese cuchillo Tiger Tooth, esto vale dinerito, 443 pavos. Y última caja, chicos y chicas, y con esto acabamos la batalla. Ya es... ¡Un 999 Marvel Fade! ¡1600 pavos! Por lo tanto, ganamos 921 de una batalla de 545. Es que lo que os digo. Este sistema, Keydrop, no sé si lo va a mantener, se va a arrepentir, lo que sea, pero me parece espectacular. A ver, ¿qué podemos hacer? Pues me puedo quedar los dos. Carambit, por ejemplo, puedo vender esto de aquí y vamos a hacer una batalla final que nos haga volvernos absolutamente locos, chicos. Sí, chicas, vale, ¿qué podemos hacer? Vamos a meter todo cajas hipercaras. Venga, vamos a meter la caja de... ¿Dónde está la de 300 pavetes? Aquí 250, que me he equivocado. Vamos a meter esta de 300, vamos a meter esta de 450 y luego podemos ver a cuánto porcentaje lo podemos hacer. Yo voy a meter absolutamente todo. Yo creo que no hay ninguna que sea así tan cara, ¿no? Vale, son 4.020 y tengo 902. Por lo tanto, puedo crearle... Tengo 900, hemos dicho... Ahí lo tenemos, 902... 804... A ver, este sistema está un poco raro, ¿no? Porque 900 al 76, vale. A ver, poder pillarlo es chungo, ¿eh? Vale, así. 965... No, 902. 978... 884. Perfecto, la podemos crear. Modo clásico, chicos y chicas. Y que sea lo que Dios quiera. ¡Vamos al lío! Con esto acabamos. Por favor. Ojalá ganemos la última batalla. Venga, va. ¡Caja Alex! ¡Mi tocaya! De momento es la peor caja de la historia. Este evento, os lo digo, literalmente es el peor evento de la puta historia. Espero que en el siguiente se pongan las pilas. Vale, nos tocó Flipknife. Deberíamos ganar. Perfecto. En este caso sacamos 140 dólares. Al ser batallas tan caras... Cajas tan caras, perdonad. No significa nada. Hasta que nos ha tocado este bayoneta de 500 pavos. Perfecto. Vamos, 1000 a 473. Pero recuerdo, son las cajas más caras de toda la página. Y como acabáis de ver, se puede dar la vuelta en cualquier momento. Le sale un bayoneta gama Doppler. ¡Venga, va! Nos toca ahora nosotros el Flipknife. Algo tenemos que remontar. Ahí lo tenemos. Caja de mariposas. Si sale uno, nos coronamos, chicos. Y chicas, les sale también otro a ellos. ¡Uf! Esto está chungo. Esto está chungo. ¡Carambit! 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 Le sale el carambit. Creo que ya es muy difícil de ganar esto. Por no decir... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ganado! ¿Qué? No me esperaba. Eso después de lo que nos ha soltado antes. ¿Qué cojones? ¡Hemos ganado! ¡Qué barbaridad! ¡De 800 pavos nos hemos llevado 1.900! Porque hemos conseguido el 22% de casi 9.000 pavos. Esto, chicos y chicas, es la mejor actualización. Hemos sacado 3.600 por tanto. Quiere decir que hemos ganado, si no me equivoco, alrededor de 1.000 dólares con el vídeo del día de hoy. Y habéis visto que he ganado y he perdido. Esto es una locura. Espero que la utilicéis. Ya me diréis vuestro feedback en los comentarios. Y nos vemos luego con otro vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.